Oraciones Puritanas Necesidades de la mañana Oh Dios, autor de todo bien, vengo a ti por gracia, que en este día necesitaré para mis situaciones y ocasiones. Yo salgo a un mundo malvado, yo traigo conmigo un corazón malo, yo sé que sin ti no puedo hacer nada, de forma que todo lo que me preocupa, aunque inofensivo en sí mismo, puede revelarse en una ocasión de pecado o de insensatez, a menos que sea sustentado por tu poder, asegúrame y estaré a salvo. Preserva mi entendimiento de la sutileza del error, mis afectos de amor a los ídolos, a mi carácter de la mancha del vicio, a mi confesión de toda forma de mal, que yo no participe en nada que no pueda implorar tu bendición, y que yo no pueda invitar a tu inspección. Prosperame en todos los emprendimientos legales, oh prepárame para las decepciones. No me concedas pobreza ni riqueza, aliméntame con alimento conveniente para mí, para que yo me vuelva rico y te niegue a ti, y diga, ¿quién es el Señor? O sea pobre y robe, y tome tu nombre en vano. Que toda criatura sea buena para mí, por la oración y por tu voluntad. Enseñame a utilizar el mundo y no abusar de él, para que mejore mis talentos, redima mi tiempo, ande en sabiduría para con los de afuera, y en bondad para con los de cerca, para que haga el bien a todos los hombres, y especialmente a mis hermanos cristianos, y a ti sea la gloria.